El falso. Vidente. Michel Rodríguez. De Canadá. Este supuesto sacerdote no es tradicionales. Modernista está tapando la apostasía y herejía del antipapá, que existe desde 2013. En el. Vaticano. Contenido de los mensajes. Dice que el refugio es uno mismo y que no existe otro refugio que es el físico, que la obra del espíritu de su monasterio, no se opone al Vaticano, que después que venga el anticristo recién vendrá el sacrilegio y profanaran la Eucaristía. Que cuando Pablo VI, dijo que el humo de Satanás había entrado, entonces Pablo VI, escribió una supuesta carta inerita hasta 2018, dice que el anticristo tendrá tres cabezas, un papa falso, una religiosa y una cabeza política, dice que el papa Francisco predica por todo el mundo y que es testigo del Evangelio, dice que el falso profeta que es el anticristo dominara el mundo, dice que él. Es el apóstol de los últimos tiempos, dice que el papa Francisco es Pedro y apóstol. Análisis de sus mensajes. Claramente se ve que este supuesto vidente es. Falso porque no reconoce todas las herejías, la. Apostasía y la destrucción de la doctrina que está haciendo el falso papa Francisco. En lo referencia al refugio dice que, Jesús, la Virgen María, y el refugio que construye son los únicos y que no hay otro refugio, todos sabemos que en la época del anticristo el refugio va a ser huir a las montanas porque en las ciudades no se podrá vivir, porque se necesita implantar el microchip, la marca de la bestia, y eso está hasta en la Biblia escrito, respecto al monasterio que dice que construye, no se opone al Vaticano, es decir que él sigue la línea de la masonería eclesiástica y la apostasía entonces es encubridor, de todas las herejías y apostatas del Vaticano actualmente, dice que cuando venga el anticristo, recién profanaran el sacrilegio y eucaristía, esto es falso, o sea todo lo que hace el hereje, de Francisco es válido según él. Respecto a esa supuesta carta de Pablo VI, no habla nada del socia del doble de Pablo VI, es decir es carta falsa, dice que el anticristo y el falso profeta es la misma persona, esto es falso, el falso profeta es el Papa Francisco y el anticristo es otro que implantara, el microchip, marca de la bestia en la mano y en la frente. Dice que Francisco es testigo del Evangelio, esto es falso porque Francisco es hereje, daba la comunión en la mano inclusive en Argentina antes de ser Papa, es una apostata, mazón, comunista, modernista, elegido por la mafia Sangalo, alterando el conclave, él es solo obispo, porque Benedicto XVI no renunció al papado sino solo de obispo. Francisco no es ni Pedro ni es apóstol, es un mazón luciferino, Michel Rodríguez no es ningún apóstol de los últimos tiempos, es un falso y mentiroso, mezcla verdades con mentiras para engañar y que sigan aceptando al usurpador y mazón de Francisco.